Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Si entresacares lo bueno de lo malo, generalmente la gente se están acostumbrados a ver lo malo y hablar de lo malo y nunca ven lo bueno. De 600 mil hombres que salieron de 20 años hacia arriba de la esclavitud de Egipto, solamente dos de ellos entraron a la tierra santa, Josué y Calé. ¿Por qué? Porque hablaron positivamente, ellos entresacaron lo precioso de lo vil. Siempre hay algo bueno que nosotros podemos recibir. A través de esta pandemia nosotros estamos recibiendo. Se acabaron las angustias de llevar al muchachito a la escuela, se acabaron las angustias de bañarme rápido porque tengo que llegar al trabajo. Murió la angustia y nació la esperanza, nació el amor entre las parejas, nació la paz, el descanso. La tierra está descansando, eso es entresacar lo precioso de lo vil. Gracias Padre por el descanso del guerrero que nos has dado durante todos estos días y los que faltan. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores que antes. Ninguna religión puede...